La Palabra de Dios 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 Y yo le decía La Palabra de Dios 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 Vamos a ser La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Y al día La Palabra de Dios Señor Jesús La Palabra de Dios 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 Es lo que Dios La Palabra de 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 Dios